Te voy a decir una serie de definiciones que está mal. China decía que compraba cortes y pasó a comprar media res. Es China, muy poco lo que se le vende en cortes. Tampoco se le vende la media res. No es una mercadería destinada al consumo interno. Todos sabemos que prácticamente China lleva lo que es la vaca, la vaca de descarte. Es más, muchas veces cuando se hacen los acuerdos de precios y los frigoríficos vuelcan mercadería a las carnicerías, lo primero que se le escucha decir a Williams que es mercadería de exportación, que el consumo de esa mercadería no la quiere porque es de mala calidad, lo cual es así. No tiene nada que ver lo que se exporta China con lo que se consume en el mercado interno. El productor no define a dónde vende. El productor vende hacienda en pie y es el frigorífico el que le compra la mercadería para destinarla tanto después al mercado exportador, aquel frigorífico exportador, que son solamente 80 frigoríficos de 400 que hay habilitados en el país. El productor no pone el precio a su mercadería, sino que manda al mercado de lineas. El precio le viene dado, nunca pone el productor. Y a su vez, por último, te quiero decir que si nosotros vemos todas las estadísticas de este año, desde los meses de mayo hasta diciembre, inclusive se ha estado exportando unas 55.000 toneladas por mes, más o menos 5.000, 7.000 toneladas, y el precio de la hacienda ha estado prácticamente constante desde abril hasta octubre. Esta suba del precio de la hacienda ha sido fundamentalmente por una mayor demanda. El consumidor, después de la pandemia, salió. Hay mucha más emisión monetaria, mucho más dinero volcado en el mercado, el cual generó inflación. Y es el mismo gobierno el que genera inflación devaluando la moneda un 4% mensual. Entonces no es la carne la que genera la inflación. Ha subido y sí, pero no como consecuencia de la exportación. Tuvo como consecuencia la suba de la carne de una mayor demanda del consumidor que luego de la pandemia quiso empezar a juntarse, a encontrar y a empezar a comer asado y reencontrarse. Y mucho de estas subas las tuvo en las fiestas. Entonces no es China, no es la exportación. Hay muchos conceptos errados que ha volcado el presidente.